Lady Colin Campbell no se anduvo con vueltas al dejar de lado por un instante el revuelo que ha causado la irrupción del personaje de Lady Di en Netflix, se ha metido de lleno en la familia del rey Felipe. La especialista célebre en realezas ha indicado a Corina Larsen como la causante de todos los males en la familia del rey Felipe, es una mujer amargada y dañina. Está haciendo todo lo posible por dañar la monarquía. Sin pelos en la lengua, ni filtros para opinar de la mujer que ventiló los secretos que implican a Juan Carlos y llegan a involucrar al rey Felipe. Colin señaló, lo que está pasando ahora es en gran parte por su conducta lamentable y está haciéndose pasar por una víctima. Y no lo es en absoluto. Pero Colin fue todavía más allá y puntualizó algo muy pocas veces nombrado en el culebrón del año, ha traicionado a un hombre que la amaba. Gracias. 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 Gracias.